Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal, la pregunta del millón, la pregunta que más me hacéis, ¿cómo puedo empezar en trading desde cero? Y hoy he pensado que una vez que he conseguido ya ser millonaria, pues voy a desvelarte cómo empezaría yo sabiendo lo que sé ahora. No me convertí en millonaria de la noche a la mañana, lo hice tras horas de estudio, de esfuerzo y en hacer que mi persona se preparara para ello, para tener más de un millón en mi cuenta. Por eso he pensado en darte un atajo a ti y en revelarte qué haría yo si tuviera que empezar de nuevo en trading desde cero. Lo primero que haría sería enfocarme en un solo producto financiero. En mis comienzos quería ganar dinero con un montón de cosas, que si índices, que si fores, que si acciones, ¿qué pasó? Que no me concentraba, no ponía el foco donde tenía que ponerlo. De hecho, cada día encontraba varios puntos de entrada en mercados completamente dispersos, pero a menudo eran entradas perdedoras. Y claro, tras una entrada perdedora y una más y una más, pues me venía abajo, me sentía muy frustrada. Por eso, mi primer consejo para ti que estás empezando en trading es que te centres, que te centres en un mercado, en un solo índice, en una sola divisa si es lo que quieres. Por ejemplo, si es divisas, el euro dólar, que tiene una estructura bastante sencilla y fácilmente reconocible, sea el mercado que sea, yo me enfocaría solo en uno para conocerlo de pies a cabeza, para saberlo todo sobre él, lo máximo posible sobre ese mercado financiero, como si fuera la palma de mi mano. Resumiendo, mi objetivo, si yo empezara en trading desde cero, no sería tomar todas las entradas posibles, sino simplemente encontrar una buena entrada con una buena gestión del riesgo y ejecutar esa entrada a la espera de un buen resultado. Justamente eso hacemos con los alumnos principiantes, los metemos en el Standard & Puts 500. Presto mucha atención a la parte psicológica del trading. Este es el segundo punto. Cuando uno empieza, lo que quiere es aprender una estrategia ganadora. Lo sé, pero no hay estrategia ganadora sin un trader ganador. Hay varias estrategias que pueden ser rentables, pero el que no es rentable es el trader. El trader que toma decisiones no está tomando decisiones correctas, porque piensa que aprendiendo solamente una estrategia podría convertirse en millonario. La estrategia en sí es solo un tanto por ciento de lo que uno necesita para ser rentable. Y si solo te centras en ella, estarás dejando fuera una de las partes más importantes del trading de psicología. Si desde el minuto uno no te dedicas a cultivar ciertos hábitos, a valorar la manera en la que te comportas y la toma de decisiones, no vas a ser rentable. Hazlo, cultiva esos hábitos, crece como persona y crecerás también como trader. Así que si yo volviera a empezar en trading desde cero, trabajaría al unísono la estrategia junto a la mente. El psicotrading, trabajar ambas al mismo tiempo, me haría un trader rentable mucho más rápido, además de que me daría cuenta de mis propios errores mucho antes. Me convertiría en un mejor trader, sería capaz de analizar esas equivocaciones y también capaz de subsanarlas. Si no aplicas el psicotrading, te aseguro que pasarás meses, años, sin entender, porque no eres rentable en trading. Si solo piensas que para ganar dinero en los mercados financieros, lo que tienes que hacer es aprender todos los movimientos, déjame que te diga que eso es algo imposible. No sabes cuándo va a subir el mercado, no sabes cuándo va a bajar el mercado. Lo único que sabes es una serie de conceptos que te da una probabilidad de que algo pase. Pero, ¿qué vas a hacer cuando esa probabilidad no suceda? Tienes que aprender a manejar tu psicología, a desarrollar los hábitos de disciplina en el trading. Fíjate que si yo tuviese que empezar en trading desde cero, ahora mismo, sabiendo lo que sé, puedo afirmar que nuestro trading es un reflejo de nuestra vida interna. Si yo tengo éxito en mi vida interna, en mi yo interior, es muy probable que sea también exitosa en mi trading. Déjame que haga una pausa y te pida, por favor, que te suscribas a nuestro canal, que toques la campanita y todas las notificaciones para hacer esta comunidad más grande, que compartas este vídeo y también que me sigas en mi Instagram, Francisca Serrano Trading, donde vas a ver que contesto yo personalmente a todo el mundo, así que me puedes preguntar. La tercera son las estrategias, el psicotrading y los hábitos de disciplina. Vas a necesitar disciplina, no lo dudes. Disciplina para llevar a cabo tu método, tu estrategia de trading, disciplina para tener a raya tus emociones, pero también para implementar hábitos en tu vida que te ayuden luego a ser más disciplinado también en tu trading. Así que los pequeños hábitos que llevas a diario haces que sean más disciplinado y te sirve también para levantarte antes de la cama, para salir de ella, esos hábitos harán que obtengas muchos mejores resultados de los que vienes obteniendo. Así que si yo tuviera que empezar ahora, desde cero, pues aplicaría la fórmula de aprender una estrategia, trabajar mi psicotrading y encontrar disciplina y confianza. Me gustaría pedirte que en este canal de YouTube, si estás empezando, hay una lista de reproducción dedicada íntegramente a la gente que empieza. Es muy importante que te vayas a esa lista de reproducción porque te va a ayudar mucho. Son una serie de vídeos preparados solo y exclusivamente para vosotros, los novatos. ¿Tú crees, por ejemplo, que Jeff Bezos o el resto de los millonarios en el mundo tienen malos hábitos? Seguramente no, ¿verdad? Déjame que te diga que es imposible conseguir el éxito con malos hábitos porque tus resultados son el reflejo de la persona que tú eres por dentro y en el trading también. Así que vamos a avanzar juntos. Gracias a las últimas innovaciones tecnológicas, hoy en día los traders contamos con una amplia gama de mercados para negociar los mejores activos a nivel mundial. Tanto que igual te preguntas cuál deberías elegir tú. ¿Qué mercado es el más apropiado? Un trader dispone de una gran variedad de activos disponibles. Lo que hay que tener en cuenta es que estos activos difieren en ciertos aspectos como los requisitos de capital, la liquidez, la volatilidad y el horario de trading. Esto significa que es muy importante para los inversores elegir el mercado adecuado para negociar. Un mercado que sea flexible, que además ofrezca una muy buena relación calidad-precio. Vamos a ver por tanto al detalle este tipo de mercados, sus características y cuáles son sus ventajas. Mercado de trading de Forex, con más de 6 billones de dólares de volumen de operaciones diarias. Es el mercado probablemente mayor del mundo y sobre todo es el de las inversiones donde se pueden intercambiar diferentes divisas a un precio acotado. El mercado de Forex no tiene una ubicación centralizada ni una bolsa y las partes interactúan de manera extra bursátil. OTC, los participantes van desde grandes instituciones, bancos centrales, grandes inversores y particulares. El mercado está dirigido y sostenido por una red global de bancos ubicados en cuatro centros financieros estratégicos, Londres, Tokio, Nueva York y Sydney. Esto significa que el mercado está abierto 24 horas. El único activo financiero que se negocia o intercambia en el mercado de Forex es el dinero. ¿Cuál es la ventaja? Un mercado que está abierto 24 horas, que permite operar con apalancamiento, bajos costes de trading, alta liquidez. Luego tenemos el mercado de trading de valores. Es el mercado de trading de valores en donde los inversores compran y venden a acciones de empresas que se cotizan en bolsa. Siendo uno de los mercados financieros probablemente más antiguos y el más popular. Las acciones son unidades de propiedad de una empresa y pueden comprarse o pueden venderse fácilmente en las bolsas de valores. Además de las acciones, las bolsas también negocian bonos, índice y otros valores. Algunas de las bolsas más grandes del mundo son la bolsa de Nueva York, por ejemplo, la de Londres o la de Tokio, que son famosas precisamente por las acciones. Entre los participantes en el mercado de valores se encuentran los institucionales, como las compañías, por ejemplo, de seguros, de fondos de inversión, también los inversores minoristas y las empresas propias que cotizan en bolsa y que negocian sus propias acciones. ¿Cuáles son las ventajas? Elevadas ganancias de capital, ingresos pasivos a través de los dividendos, alta liquidez, alta variedad de valores para elegir. Así que, como ves, es bastante interesante el mundo de las acciones. Mercado de ETFs Un ETF es un Exchange Trade Fund. Es un fondo de inversión que mantiene una cesta de valores como acciones, materias primas o bonos. Los ETFs funcionan igual que los fondos de inversión, pero se pueden negociar en las bolsas como las acciones. Las participaciones de los ETFs representan una participación en la propiedad de una cartera seleccionada por gestores de fondos profesionales. Para muchos inversores minoristas, los ETFs son una forma muy fácil de buscar beneficios de una cartera diversificada, debido a que cotizan en bolsa. Un ETF tiene una excelente liquidez durante todo el horario que hay de apertura de mercado, además de estar disponible para operaciones con apalancamiento, lo que le hace aún más lucrativo, aunque a su vez puede implicar mayores riesgos. ¿Cuáles son las ventajas? Fáciles de negociar, ofrecen diversificación, eficientes fiscalmente, rendimientos por dividendo y trading con apalancamiento. Vamos al mercado de bonos. El mercado de trading de bonos es el mercado de valores más grande, incluso más grande que el mercado de trading de acciones. El mercado de bonos permite a los participantes emitir o negociar títulos de deuda. Los emisores de bonos suelen ser gobiernos o empresas que emiten bonos, cuando necesitan capital, dinero, para financiar sus operaciones o iniciar nuevos proyectos. El mercado de bonos está segmentado en dos. Mercado primario, cuando los participantes emiten nueva deuda. Y el mercado secundario, donde se pueden comprar y vender títulos de deuda emitido previamente. Como son menos volátiles que otros mercados, los bonos desempeñan un papel importante en una cartera. Ayudan a preservar el capital, proporcionar ingresos pasivos constantemente y pueden ayudar a proteger. El rendimiento es bajo, pero tienen liquidez. Vamos a ver las ventajas. Rendimientos prevencibles, menor volatilidad, bajo riesgo. Mercado de trading de opciones. Las opciones son contratos que dan a los inversores el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en una fecha predeterminada o antes de ella. Los activos subyacentes pueden ser acciones, pueden ser materias primas, es decir, una opción sobre divisas, una opción sobre índices. El mercado de trading de opciones permite el apalancamiento de los contratos de opciones. Así que otra ventaja práctica de inversión, como el control del riesgo, es muy importante tenerlo presente aquí. En general, existen dos grandes tipos de contratos de opciones. Opciones de compra y opciones de venta. Una opción de compra le da derecho a comprar una determinada cantidad de un activo subyacente a un precio específico dentro de un periodo de tiempo determinado. Para comprar una opción de compra, el inversor pagará una prima, que sirve de anticipo para el contrato. Por otro lado, una opción de venta le da derecho a vender una determinada cantidad del activo subyacente a un precio específico dentro de un periodo de tiempo predeterminado. ventaja, negociación con apalancamiento, opciones pueden usarse para cubrir mercados que a lo mejor van en mi contra y alto potencial de rentabilidad. Vamos al mercado de trading en criptos. El mercado de trading en criptos llegó como una revolución, como un nuevo y potencial lucrativo mercado financiero al que todo trader debe prestar atención. Las criptos son una nueva forma de dinero digital impulsada por la revolución tecnológica de blockchain. se almacena en carteras digitales y pueden comprarse y venderse en bolsas de criptomonedas, aunque ahora mismo contamos con numerosas criptos con buenas opciones de rendimiento. Para los traders existe la oportunidad de holdear, es decir, mantener la moneda a largo plazo para obtener ganancias de capital, así como la opción del day trading para obtener ganancias en el corto plazo. ¿Cuáles son las ventajas? Posibilidad de obtener una gran rentabilidad, amplia diversidad de criptos, negociación 24-7 como el forex. Como has podido comprobar, los traders e inversores tenemos a nuestro alcance una gran variedad de mercados de trading. Solo queda ver en cuál me puedo yo sentir más cómodo y, por supuesto, prepararme a fondo para hacer trading. Nunca, nunca inviertas sin haber estudiado, sin haber practicado en demo y sin haber acumulado experiencia. El trading es la acción de comprar y de vender activos, vender activos financieros con el objetivo de obtener beneficios. Estos activos pueden variar desde acciones, bonos hasta commodities y criptomonedas. Los traders operamos diversificando la cartera en diferentes mercados, cada uno con su propia dinámica y riesgos y aciertos. ¿Te preguntarás cómo se hace trading? Pues lo primero es análisis de mercado. Antes de realizar una sola operación, los traders llevamos a cabo un análisis exhaustivo del mercado. Este puede incluir análisis técnico fundamental, sentimiento de mercado. El objetivo es entender cuáles son las condiciones del día de hoy y prever posibles movimientos del precio y así determinar el punto de entrada y el punto de salida del mercado. Las estrategias de trading son planes detallados que los traders implementamos para alcanzar los objetivos financieros que queremos conseguir. Pueden basarse en análisis técnico, en eventos fundamentales o en una combinación incluso de ambos. Estrategias comunes incluyen el day trading, el swing trading, la inversión a largo plazo. Como ves son muchas cosas. Vas a necesitar utilizar una plataforma de trading, las ejecuciones de las operaciones se realizan en las plataformas y estas plataformas proporcionan acceso a los mercados, herramientas para hacer el análisis técnico y te dan además la capacidad de poder meter órdenes de compra y de venta. En este canal encontrarás muchos tutoriales. Vamos a ponerte aquí un enlace de NinjaTrader sobre la plataforma que normalmente utilizamos en la escuela que es la de NinjaTrader. En trading un aspecto crítico al que hay que prestar la mayor atención es la gestión del riesgo. Los traders deben establecer límites de pérdida, de otro modo nunca llegarán a ser traders rentables. Disponemos de una poderosa herramienta que es nuestro salvavida, los stops-lops. ¿Para qué? Para proteger nuestra inversión contra movimientos desfavorables del mercado. Y esto es de suma importancia. La psicología del trading, la mente del trader juega un papel fundamental. Controlar las emociones como la codicia y el miedo, mantener la disciplina y tomar decisiones relacionadas en momentos de presión son habilidades claves en un trader que debe de tener y que debe de potenciar. También encontrarás todo lo que debes de saber sobre psicotrading en este canal. Aquí te voy a poner un enlace a una serie de vídeos. También hay una serie de factores que influyen en el trading, como es por ejemplo la economía global, los eventos económicos globales como por ejemplo las tasas de interés, los informes de empleo, las políticas gubernamentales, pueden tener un impacto significativo en los mercados financieros y por ende en las estrategias de trading. También son muy importantes las noticias de los mercados, los anuncios por ejemplo corporativos, los informes de ganancias, las noticias geopolíticas, pueden afectar al precio de los activos y pueden ser un desafío para los traders. ¿Cuáles son los objetivos del trading? Pues ganar dinero y hacer crecer tu capital, esa es la premisa básica. Pero el trading puede ser diversos objetivos, desde la inversión a largo plazo, con un enfoque en el crecimiento del capital, hasta estrategias a corto plazo centradas en aprovechar las fluctuaciones diarias del mercado. Algunos traders buscan ingresos constantemente, mientras que otros buscan obtener beneficios mediante la compra y venta oportuna de activos. En algún momento, si te decides a entrar en el apasionante mundo de las inversiones, deberás de decidir qué tipo de trader quieres ser. Existen muchos tipos de trading, trading en acciones. Este es uno de los tipos más conocidos de trading, donde los inversores compran y venden acciones de empresas cotizadas en bolsa. Otro trading es el trading de forex, es el mercado de divisas o forex, que implica la compra y venta de moneda extranjera. También hay un trading que a mí me gusta mucho, que es el trading en futuros. En el trading de futuros, los participantes acuerdan comprar y vender un activo en una fecha futura a un precio acordado previamente. Los contratos de futuros abarcan una amplia gama de activos, desde commodities hasta índices bursátiles. También tenemos otro trading, que es un trading tal vez menos conocido, que es el trading de opciones. Las opciones otorgan a los traders el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo a un precio determinado. En el futuro, este tipo de trading añade complejidad, pero también grandes oportunidades de estrategias mucho más avanzadas. Y por último, trading en criptomonedas. El surgimiento de las criptomonedas ha llevado a la creación de un mercado vibrante y muy apasionante. El trading de criptos implica compra y venta de activos digitales, como seguro que te van a sonar palabras como Bitcoin o Ethereum. ¿Quieres convertirte en un trader rentable? Fórmate, estudia y practica. No hay otra forma. Te recuerdo también que tienes a tu disposición nuestro club BPT. Es gratis, donde compartimos muchos recursos de forma gratuita. Por último, pero no menos importante, recuerda activar la campanita de las notificaciones para no perderte ningún contenido. Y ahora sí, sigamos con qué es el trading. La percepción colectiva de los inversores sobre el mercado puede influir muchísimo en las decisiones de trading. El análisis del sentimiento se basa en la idea de que el comportamiento de la multitud puede ser un indicativo de futuro, de cuáles van a ser los movimientos del precio. Así que es muy bueno prestarle muchísima atención. Hay una serie de desafíos en trading. Hecha esta explicación sencilla sobre qué es el trading, déjame que te diga que en este mundo encontrarás muchas oportunidades emocionantes que harán que tu capital crezca. Sin embargo, no es un mundo exento de riesgos. Presenta desafíos como, por ejemplo, la volatilidad del mercado, la incertidumbre económica y la competencia intensa. Recuerda, en los mercados, todos los días alguien gana dinero y también todos los días alguien lo pierde. Son solo algunos de los factores en los que deberás de enfrentarte. La falta de experiencia y la toma de decisiones impulsivas pueden llevarte a cuantiosas férdidas si no estás formado. Por eso es imprescindible bien formarse en trading para tener este tipo de vida. No es suficiente ver un libro, no es suficiente ver un vídeo. Hay que estudiar, practicar, tener a raya las emociones, mantener un control del riesgo férreo. Así que huye de quien te diga que en una semana, en siete días vas a ser capaz de ser trader, porque es mentira. Habrás visto que he estado paseando por un hotel de cinco estrellas. Mi vida es así, es una vida cinco estrellas y me gustaría que la tuya también lo fuera. Primer tic. ¿Podrías ser piloto sin haber recibido clases? ¿Podrías ser cirujano sin haber pasado años en la universidad y haber hecho prácticas? ¿Crees que podrías ser abogado y ejercer como tal sin haberte formado previamente? Bueno, sinceramente yo creo que no. Entonces, ¿por qué pretendes ganar dinero en las bolsas a la gente más inteligente del mundo simplemente haciéndolo de forma autodidacta o tal vez lanzándote a mercado real sin haber hecho nunca una formación en trading? Es algo que absolutamente no entiendo. Cualquier formación que te den nunca será cara por una sencilla razón porque te está dando conocimientos de una persona que ya ha llegado donde tú quieres llegar. Así que mi primer tic y lo primero que tendrías que hacer sería formarte. Elige muy bien a la persona que te va a impartir las clases. Mira si tiene autoridad en el tema, si ya es conocida en los medios, si ha escrito libros o sale en medios y relaciones de prensa para que de esa manera sepas que te estás formando con ella correctamente o con él, pero sobre todo también que haga trading, que lo veas operando en real, que estés harto de saber que ella o él ganan y además que lo ha demostrado o ha subido sus cuentas. Vamos al segundo consejo. Utiliza una estrategia. Lo primero es que deberías de abrir una cuenta demo y practicar en varios instrumentos financieros, pero sobre todo te vas a tener que familiarizar con la plataforma de trading que vayas a utilizar porque va a ser tu herramienta de trabajo. Vas a pasar muchas horas con ella y es mejor que aprendas. Vas a ver también que en la medida que vayas avanzando habrá veces que las cosas te salgan bien y habrá veces que las cosas te salgan mal, pero al final es la estrategia ganadora, esa que te sale bien, la que va a triunfar. Vamos a ir al tercer tics. Protege tu dinero, tu patrimonio, el dinero que utilizas es vital para hacer tu operativa. Sin él no vas a poder seguir, así que protégelo. Es tu herramienta de trabajo. Aumenta tus ganancias, gestiona el riesgo, pero sobre todo tienes que estar siempre muy atento, muy atento a que el trading no es fácil. Vas a tener que aprenderlo poca a poco y va a ser muy importante que no arriesgues nunca más del 5% de tu cuenta, dejando correr las ganancias y cortando las pérdidas. Gestión del riesgo a largo plazo. Esto es muy, muy importante. Ten presente que si gestionas tu riesgo, tu cuenta nunca bajará. Vámonos al cuarto tics, que son los Stop Loss. Y dentro de los Stop Loss es súper importante que sepas que los tienes que colocar. Especialmente porque estás empezando, eres novato y colocar los stops allá donde te lo diga tu mentor es lo más importante. Tienes que definir claramente un Stop Loss que sea coherente con tu operativa. Quinto tic, ten un plan de trading súper importante. Sin plan de trading no vamos a ninguna parte. Tiempo y práctica es lo que hacen a un trader profesional. El plan de trading se sigue día a día en un calendario. Personalidad, dinero y broker van a ser puntos muy importantes. También es muy importante y es normal tener pérdidas. Por lo tanto, asume que forma parte de tu operativa y que las pérdidas son una parte importante. Sé paciente y fiel a tu plan de trading. Te ayudará a ser constante en tu trading. Es básico para poder ser rentable a largo plazo. Y esto cuanto antes lo aprendas, mejor será para ti y para tus posibilidades. Vamos al último tic, al sexto. Dejar correr las ganancias. Es muy importante que cuando vas ganando no te emociones o te entre miedo si hay algún retroceso. Vas a tener que no cerrar las posiciones por miedo a perder. Asume pérdidas y ganancias desde que entras en el mercado. Mantén siempre tu plan de trading y no salgas precipitadamente de él. Mantén sobre todo tus posiciones. Establece sobre todo un stop de seguimiento y aumenta el ratio de ganancias. Esto es vital para que al final consigas tener la rentabilidad que pretendes y vivir de esto. No hagas que tus pérdidas aumenten. Por eso 70-30 mejora tu rentabilidad. El método BPT de la escuela tiene ese ratio. Me habrás oído decir más de una vez que en trading, si no tienes conocimientos, es importante iniciar con una cuenta demo. Pero como en todo, hay ventajas y también hay desventajas. Una persona que se inicia en trading cuenta con una herramienta de aprendizaje muy poderosa, si se utiliza correctamente. Las cuentas demo. Voy a comenzar detallándote cuáles son sus ventajas. La primera es que practicas trading sin riesgos. La principal ventaja de utilizar una cuenta demo es que te permite practicar tus estrategias de trading sin arriesgar tu dinero. Puedes familiarizarte con la plataforma de trading, probar diferentes indicadores y técnicas y experimentar con distintos activos sin miedo a perder capital real. Lo segundo, aprendizaje del mercado. La cuenta demo también te brinda la oportunidad de aprender sobre los mercados financieros. Puedes estudiar cómo se comportan los mercados y entender la volatilidad de los precios y analizar los patrones de gráficos sin poner en peligro tus fondos. Es una excelente manera de adquirir experiencia y conocimiento antes de dar el salto a operar con dinero real. Tres, la evaluación de las estrategias. Utilizar una cuenta demo te permite evaluar tus estrategias de trading y realizar ajustes si es necesario. Puedes ver cómo funcionan y que no, sin sufrir las consecuencias económicas de los errores. Esta retroalimentación es invaluable para mejorar tus habilidades como trader. Como ves, las ventajas de operar con una cuenta demo son estupendas. Pero, ¿qué hay de desventaja? Vamos a verlo. Una, ausencia de emociones reales. Una de las desventajas de operar en una cuenta demo es que no experimentas las mismas emociones que cuando operas con dinero real. La falta de emociones puede llevar a una actitud más relajada y a tomar decisiones menos cuidadosas. Es importante recordar que las emociones juegan un papel crucial en el trading y deben de ser gestionadas adecuadamente. Y por ello, en nuestros cursos de trading, la parte de psicotrading es fundamental. Dos, ejecución de órdenes. Otra desventaja de las cuentas demo es que la ejecución de órdenes puede diferir de la realidad. En una cuenta demo, las órdenes suelen ejecutarse de forma instantánea, lo cual puede no reflejar la velocidad y la liquidez del mercado real. Es esencial tener en cuenta esta discrepancia al pasar a operar con dinero real. Y tres, falta de presión psicológica. Al operar en una cuenta demo, no hay presión psicológica real debido a la ausencia de riesgo financiero. La presión de gestionar tus emociones y la capacidad de manejar las pérdidas son aspectos súper fundamentales en el trading. Sin experimentar estas presiones, puede ser difícil prepararse adecuadamente para operar con dinero real. Conclusión. En resumen, operar con una cuenta demo en trading tiene ventajas significativas, como la práctica sin riesgo, el aprendizaje del mercado y la evaluación de las estrategias. Sin embargo, también presenta desventajas, como la falta de emociones reales, la ejecución de las órdenes y la falta de la presión psicológica. ¿Cuál es mi recomendación? Pues es utilizar una cuenta demo como una herramienta de aprendizaje inicial, pero también combinarla con la operación en una cuenta real. En cuanto te sientas cómodo y confiado, ese momento lo sabrás cursando nuestras formaciones en trading. Recuerda que el trading ofrece ganancias, pero también implica riesgos. Y operar con dinero real te brindará una experiencia más que completa. Espero que este vídeo te haya gustado. Así que, por favor, dale al like. Y por último, me gustaría invitarte a formar parte del Club BPT. Es gratuito, no cuesta nada. Y ahí tenemos, pues mira, por ejemplo, trading en vivo. Tenemos newsletters semanales. Te vamos a informar de qué ocurren en los mercados financieros. Y sobre todo, tienes un curso gratis. Me has oído bien. De trading. Para que empieces desde ya. Y de así, esto era lo que andabas buscando. Así que, un saludo. Espero que este vídeo te aporte valor. Y por favor, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!